A 32 años del sismo de 1985, una de las zonas más dañadas en aquel entonces, hoy sale avante. La unidad habitacional Tlatelolco resistió con brío el sismo de 7.1 que azarosamente afectó a la Ciudad de México el mismo 19 de septiembre. Tardamos días en volver, porque simplemente fue una experiencia muy fuerte. Los que no lo vivieron aquí y estuvieron en trabajo, también lo vivieron muy fuerte en su trabajo, pero aquí fue, o sea, si regresas al punto donde comenzó toda esa pesadilla, bueno, pues sí está grueso. La iglesia de Santiago Apóstol, edificación del siglo XVI, ubicada en la Plaza de las Tres Culturas, sufrió el colapso de una de sus torres, pero las afectaciones en el centro urbano y sus departamentos, que ahora terminaron con cuarteaduras y desprendimientos en algunas paredes, dista desproporcionadamente con el 85. Fue una experiencia muy, muy difícil. Se cayeron cachitos de la construcción, quiero que de azul lejos, no sé, pero finalmente estamos bien. O sea, el edificio resistió, la gente viene a revisarlo, la gente que sabe. Obviamente nada más nos hace falta que venga la delegación y ya certificar que el edificio puede estar funcionando bien habilitado. Ya ahorita han venido pues algunos estudiantes colaborando con maestros para venir a cerciorarse de que el edificio está bien. Pues aquí hay pánico terrible, ¿no? Muchos vecinos decidieron irse. Es un lugar muy, muy bonito. Yo creo que sobrevivió este terremoto que estuvo gruesísimo y al contrario de otras viviendas que acababan de hacer en otras partes de la ciudad. Y pues está demostrado que este edificio está muy fuerte y yo creo que toda la unidad, ¿no? Vamos a seguir aquí, vamos a seguir aquí. Yo creo que, pues aparte estamos enamorados del lugar y pues tiene mucha energía de todo, ¿no? Con información de Víctor Barbosa e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.